¡Hey! ¡Súbele al radio! ¡Que ya llegó! ¡El Grupo Estero Internacional! Revilla Records, la marca de los éxitos Estoy pensando en ti, en la soledad A punto de llorar, está solo pie en ti Me duele que no estés, quisiera regresar Decíste de una vez, que solo pienso en ti Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, necesito tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar ¡Hey! ¡Súbele al radio! ¡Que ya llegó! ¡El Grupo Estero Internacional! Dame un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!